Música Estamos en Nisa, en el sur de Francia, una ciudad preciosa, y hemos venido a hacer una sesión de fotos para Adidas con la selección de fútbol de Colombia. Música Todo jugador quiere estar en la selección, entonces cuando uno llega trata de dar lo mejor para el beneficio de todo un país. Música Que te llamen por primera vez a una selección Colombia es algo que no se puede explicar, la alegría es grande, y ya cuando llegas a la selección de mayores es algo más inexplicable. Música Música Primer gol en Francia Música 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 Bueno, hacer algunas fotos de celebración de goles, fotos con despresiones en algunas situaciones de partidos. Música Música El amarillo no es tan fuerte como el que tenemos ahora, se puede decir un poquito más vestidor. Música Música En nuestro país Música Casi siempre tratamos de hablar con alguno para poder tener la camiseta amarilla, porque, pues, como tú lo dices, nosotros tenemos otros colores que igual nos gusta muchísimo que la respetamos, pero, de vez en cuando nos gusta tener también la camiseta amarilla. Y bueno, la verdad es que ha funcionado todo de maravilla El equipo estupendo, las fotos muy bien Y los jugadores se han portado también excelente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Colombo francés Bueno, se tiene mucha expectativa con la nueva camiseta Y lo más importante es que esta camiseta pueda traer muchos triunfos ¿Agua? Esperemos llegar y estar muchísimos años con este modelo